De la mano de nuestra alcaldesa local, logramos cerrar 13 establecimientos públicos dedicados a la venta de celulares, 6 establecimientos dedicados a la venta de bicicletas, 4 bares y discotecas y otras cuantas bodegas de reciclaje. Asimismo, de la mano de nuestros jóvenes de la localidad, logramos embellecer 3 parques de Kenia, el Parque Villalsacia, el Parque Almenar y el Parque Palomitas. Ya son 25 entornos de los parques que logramos embellecer en esta localidad. Nuestro plan de tapabuecos avanza muy bien en la localidad de Kenia. Ya van más de 17 mil huecos tapados en esta localidad. Y con nuestra Secretaría de Seguridad tuvimos y obtuvimos grandes resultados en materia de capturas y mejora de la seguridad. No paramos, estamos convencidos y estamos volcados a mejorar la convivencia, la seguridad y el espacio público de nuestra localidad. La siguiente localidad que intervendremos será en Gatiba. Estaremos con todo el distrito, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, nuestra alcaldesa local, trabajando por mejorar la seguridad, por mejorar la convivencia y por embellecer nuestro espacio público. Juntos cuidamos Bogotá.